muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi vida estamos otro capítulo más de Hogwarts Legacy vamos a continuar con este capítulo yo le había puesto 4 bueno más bien les puse 4 pero no va a ser el capítulo 4 este va a ser un capítulo más adelantado así que no lo voy a poner número porque de acuerdo a las grabaciones que revisé precisamente parece que es más allá del número 4 pero bueno es un capítulo de Hogwarts Legacy vamos a continuar con la historia acá vamos a salir del bosque prohibido después de haber entrado con una cueva nos piden que encontremos un libro y venga vamos a ir por ese libro prácticamente que está aquí vale y para llegar ahí debemos ir aquí no igual quiero activar estos trazadores porque no los tengo activados a ver dónde dónde están y pues nada la verdad que el juego hasta aquí me ha parecido bastante interesante digo no es un portento de juego porque quizás no explorado más apenas llevamos casi 10 horas menos como 8 horas 6 horas más o menos de juego según el grabado llevamos 6 horas de juego según este de aquí el de guardar partidas llevamos aproximadamente 6 horas así que no llevamos tantas horas en consola en consola el hardware y en el play 5 y así puedo grabar bien y subirlo rápidamente al youtube luego de hacerlo de pc me cuesta más trabajo oye que vine a la misión sin querer no 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 voy a la misión todavía quita ah vale bienvenido a mi garroba pájaro bueno yuki cómo va eso dice hola ojo yo a ti la clase de vuelo a valer no enseñar a tener la play 5 donde lo compraste la compré directamente con sony estuvo de oferta un día en 10 mil pesos mexicanos y la compra dice mañana empieza el rucheo intenso de proto gemas de hensin en su meru yuki que dice caigo caigo o buena vale parece que aquí hay una donde estará debe ser arriba la oigo sonar pero no sé cómo dice el hensin lo jugarás al rato o mañana no mañana probablemente dice me va medio como el orto pero bueno tranqui no te preocupes dice siento que el sombrero rojo no combina con el estilo ah no lo puse por eso lo puse por el por el cómo se llama por el ahí lo diré lo puse por el cómo se llama por el por los bonos que me da además de los bonos que me da son mayores tenía yo el dorado pero me quita menos cosas y este me da más me da más protección tenía prácticamente a todo dorado pero lo oído lo oído mejor es mejor he ido sacando cositas y me ha salido que por cierto ya llevo 57 o 58 tiros cada vez más cerca al agua tengo la sensación de que me sale un agua o buenísimo pensé que era pura decoración no más no 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 son las armaduras hay unos trajes que tengo entendido que si se le pueden poner que tapan todo lo demás pero se parece al rockero que tenía el sombrero negro como ese y con chinos el cabello ah vale vamos a aprender a volar me imagino era lógico que aprendiéramos a volar ¿quién crees que se caerá primero de las Norman Cannon que todo el mundo coja una escoba bienvenido a mi garroba mi árbol Norman Cannon dice buenas noches buenas noches dice lo siento señora hola Norman dad la bienvenida Norman Cannon dice hola Fabio el objetivo de hoy es recordaros como manejar una soma con seguridad si me llega a salir una lápida me corto un nuevo regálamela coño se la cambio por una soma yo tengo dos algo que muchos habéis olvidado aquí no aprenderéis a lanzaros en picado ni a dar vueltas ni giros completos Norman Cannon dice ya casi vas a volar veamos si habéis practicado lo suficiente ya casi vas a volar si si necesitáis que os refresque la memoria colocaos junto a la escoba decid arriba alto y claro pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella ahora si serás un bird de verdad arriba algo así ah voy creo que es la cuenta del fared me parece yo quiero curo dice algo así arriba una pierna a cada lado nada de montar a la amazona si os andáis con tonterías caeréis a la primera racha de viento vale ya también subió y si oís mi silbato mientras estáis en el aire aterrizad de inmediato bien primera lección volar a través de todos los aros del patio querría una escoba propia las escobas son propiedad de la escuera las quiero de vuelta de una pieza dice vale que por cierto dijiste que subiera los shorts de youtube a tu tiktok y nunca me mandaste la cuenta ya lo vamos a ver yuki tranqui dice v si black soy yo solo me cambie de nombre el próximo grupo de ados va alrededor de los terrenos así será más desafiante vaya vistas hola qué buen día para volar hay como bajo o voy yo dice me extrañaste xd yo quiero ah vale para ascender y ascender venga ya ¿y quién era tú? o voy vale ya entendí tu padre ex yuki no lo juro es el fadet no lo reconoce ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año bueno yuki no lo juro dice ¿a qué pajero? a nuestro residente acuático le gusta aparecer de vez en cuando la mierda tronco de residente acuático no está nada mal o voy bien tienes un momento dice eso parece del gensin a mí no me engañan jaja a mí no me engañan yuki no curo dice cambiándose el nombre como pelotudo parece que no se te da mal moverte con una escoba polvo viento de la escuela me imaginaba que querrías algo un poco más complejo pero me estoy precipitando nos vimos en la sala común soy Everett Clopton ¿te apetece un poco de diversión a lo grande? kogawa parece estricta no quiero meterme en líos kogawa no se dará ni cuenta además un pájaro no aprende a volar quedándose en el nido o voy a irme dice si entra Cristobal dices que soy nuevo moderador jajaja ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones precioso como siempre esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana ah que asco que bien verlo todo desde arriba no no me gusta mentir yukiro kuro dice la verdad de tu verdad para mi eres un nuevo sub Norman Cannon dice ah esto ya me gusta más seguro que no eres parte hipogrifo ah vale para eso era eso está el famoso puente piensa en toda la magia que lo sostiene en serio míralo y la lechutería no está mal como construcción o voy y tú para mí eres el trapozoide del chat Norman Cannon quejen de pelear niños me gusta el mundo me está normal esto concluye nuestro viaje volvamos ya yukiro kuro dice que le pasa al Norman ¿de qué habla Suki? ¿dónde habéis estado? yukiro kuro dice ki aliseidra bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol les paga la próxima o voy dice black mira lo que te envié en Discord formiga ya lo vi ya lo vi ya lo vi dice uy otro bat siento lo de Kogawa pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena o voy mereció la pena perder unos puntos por ese rol si te gusta pareces estar en tu salsa con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda es la favorita de Kogawa yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba odio tener que devolverla después de clase entonces tendré que comprarme una escoba si puedes deberías ojalá pudiese yo deberías visitar si en próximos directos ahorita no probablemente en los de Genshin de mañana ahora para donde dice habitación secreta o voy dice no digas mamadas Norman ah vale voy a Hoxman ajá y de Hoxman a ver chicos que nos va a presentar el test de capítulo vamos a ver las escobas se supone que tengo que ir a las escobas no ahí está mira dice que por cierto antes me estaba acordando de que un día cuando me puse a ver Black Clover en Discord entré al chat con el micrófono abierto y casi me autodoxeo el Panda Pro bienvenido amiga roba pajar vale vamos por allá oh what la sala la sala de los menesteres dice Uki pero nadie te conoce para saber de TXD ah ya van a seguir peleando chicos los voy a los voy a los voy a votar a los dos para que no se estara jodiendo eh pared ya webo no cálmate y Uki no le sigas el pinche juego dice calla pajero yuki era aquí no era abajo uy oh boyo dice XD sebastián cuánto tiempo es verdad me alegro de que recibieras mi lechuza tengo algo que enseñarte primero gracias por lo que hiciste en la biblioteca no es nada Scribner intentó castigarme pero tengo formas de librarme de esas cosas bueno te la cargaste por mi y eso no es poca cosa encontraste lo que andabas buscando así es pero faltaba algo no se si este es el lugar indicado para hablar de ello yuki okuro podemos hablar más dentro de un momento yo no le sigo el solo persigue su propia cola aquí hay un pasaje secreto está bien oculto o voy dice yuki calmado ok como ha estado con este sitio por mi amigo hominis lo llamó la bóveda solíamos que cuidaría este lugar así que por favor que quede entre nosotros no se fía de nadie pero ha confiado en mi desde el día que nos conocimos no querría estropear eso solíamos colarnos aquí casi todos los días nunca nos han pillado eh horrible esto para el cuello no identificado creo que conocía hominis en pociones o fue nervología he notado que usa la varita para recorrer el castillo así es pero no sé cómo hominis no hay hechizo capaz de revertir eso su varita parece tener vida propia aunque no me extraña olivander siempre dice que la varita elige al mago así porque es domingo descanso alguien de su familia lo conocía los gond están llenos de secretos nunca he oído a nadie más hablar de esto y desde luego nunca he visto a nadie más aquí repito no menciones esto a nadie sobre todo a hominis no siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos pero este sitio es especial para él entendido pero por qué hominis no siente mucho aprecio por su familia puse a subir al viajero dentro para tener un al menos uno de los cuatro fundadores de Hogwarts la mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre hominis no los soporta y será el primero en decírtelo el caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos e incluso para practicar hechizos prohibidos ¿de verdad? ¿como cuáles? como la maldición explosiva los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos hoy es lunes ¿cuáles? parece un hechizo peligroso hablas como hominis no le gusta que se usen hechizos prohibidos aunque sí disfruto aprendiendo este un chillo como con fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento esta magia no hay que prohibirla sino enseñarla de forma apropiada ¿lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia pero deberías aprenderlo aquí puedo enseñarte de forma segura quizá tardes un poco en pillarle el cabello imita el movimiento de mi varita el conjuro es con fringo muy bien vale con fringo así se hace quieres ponerlo a prueba céntrate en los objetivos ¿cuál es el con fringo? incendio es pelearmos con fringo vale prueba con los candelabros ambos tienen sus usos dice nada solo subí al viajero para tener oh guapísimo está caliente oh voy dice tuve luego creo oh que guapo venga venga debo decir que lo he disfrutado oh venga adentro yo lo voy a usar de hecho me parece al final me parece bueno por la bajada de resistencia y lo que da en C6 que nunca lo dejaríamos ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender pues ahí es he pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares aunque la verdad es que no hablé a Ann y a Ominis de todos ellos hacía un tiempo que no venía aquí sin Ann no es lo mismo oh voy dice si hay algo que pueda hacer prenden una varita de Harry Potter que lanza fuego como partícula cuando hacen un hechizo no, no sé tú dime cuándo y nos vemos echa de menos Hogwarts está encerrada en casa con nuestro guardián el tío Solomon por desgracia también lo conocerás a él oh voy dice si hay te estoy diciendo genial por cierto que era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo no sé bien por dónde empezar dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca ¿podría tener algo que ver con Víctor Rookwood? en Hogsmeade no te confundió con otra persona ¿no? no se te escapa nada te diré lo que pueda Rook y Rook intentan recuperar algo que creen que tomé que por cierto mi collei del abismo está bojeada no me la dan y ya revise el profesor Figg y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón había un traslador un traslador está raro Yugi sería un regalo para tu hermana en serio te escucho o voy yo no, no, no déjame terminar el juego y ya luego vemos lo demás tranquilo imagino que debe ser una varita poderosa pero hay que buscarla en cierto lugar entonces no me interesa ahorita entonces déjame pasar el juego como debe ser ya después saco todo lo que tengan que sacar hola sebastián espera oye tú que te oigo ah hola eres ominis no creo que coincidimos en pociones en herbología pero me refiero una varita de la vida real de Harry Potter XD acabas de entrar a quinto acabas de llegar de la bóveda ¿cómo has entrado? esa sala se llama la bóveda anda bueno estaba explorando y de repente me encontré un pasadizo muy raro no me mientas nadie se empieza con esa sala te lo ha dicho Sebastián ¿no? como se te escape una sola mención a este lugar ni tu querido profesor Fick podrá ayudarte mi padre es amigo del director no tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesitas marica no tienes por qué amenazarme no voy a decirle nada a nadie de tu bóveda y Sebastián es un buen amigo no deberías pensar mal de él tan rápido no necesito que me hables de mi amigo más antiguo muchas gracias sé a qué te referías Sebastián ya se mete en suficientes problemas no necesita tu ayuda que te jodan marica Sebastián se va a llevar una regañina por esto dice ahorita nadie puede canquear nada de sonidos verdad no si se pueden cambiarlo si quieres me cae mal mucho creído de mierda bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol hola acá bienvenida bien creído tendré que ser pariente de Salazar dice en litera o sea estás grabando que nadie canje sonidos no no pasa nada se pueden grabar mientras no sean excesivos no pasa nada es parte del streaming ah vale venga venga coño mazutate oh voy dice xd no mames black de todo de asustas como no me voy a asustar cabrón si me avientas de golpe sonido dice nadie ha hablado de Atsu no no sé qué le habrá pasado al pobre Atsu vale vamos a rayar abajo corre 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 venga aquí profesora weasley discorso streamer community bienvenido amiga ropa pájaro a mi árbol es mal streamers discord bienvenido amiga ropa pájaro a mi árbol o voy dice como aparecía en disc por del Atsu o voy como Atsu ya lo quitaron uki xd yuki lo curo dice como era yuki lo curo el director me ha entretenido y por las barbas de merlín veo que no pierde el tiempo muy bien hecho entramos tras usted vale que es este sitio esta es la zona de los menestes solo aparece cuando alguien la necesita aquí la 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 los estudiantes se topan con la sala sin querer si es que lo hacen se me había ocurrido como sugerirle que la buscara o voy pasar junto a esta pared pensando en lo que me atrapaste si es y no ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda ya que estoy aquí deberíamos aprovechar el momento donde está dig aquí debió de ir sigilosamente y seguir adelante dig profesora el elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara de ninguna de las maneras podría trepar por ahí es la oportunidad perfecta para enseñarle evanesco el hechizo de evanecedor vale bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ciertos objetos como estas sillas u otras cosas de la sala me atrapaste este cine primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas vale un hechizo más ahí viene el tren de los hechizos evanesco si se hace separar artículos y devuelve ópalo cuando se lanza dentro normal canon dice cada maestro te ha enseñado uno no algunos me han enseñado dos excelente trabajo ah vale te da materiales hablaremos de sus usos más adelante sigamos rebelión por merlín donde está ese elfe es eso mi antigua cartera del colegio me preguntaba dónde había ido a parar es increíble que siga aquí echaré un vistazo rápido le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a ti sí profesora rebelión no no puedes tener más cuidado algunas intentamos descansar ah vale no puedo pasar por ahí por aquí sí espero que no sea tan inestable como aparenta rebelión ¿cómo hago para llegar hasta allá? creo que ya sé yo quiero curo que por cierto Blacken y que ya tienes piezas doradas creo que sí no sé deje de jugar ni que de hecho voy a dejarlo jugar un rato ahí está mira ya terminé llegué a un punto donde ya me aburrió porque ya no puedes subir de nivel en 160 te capan el nivel es para que metas dinero ya a partir de ahí yo no voy a meter dinero en un juego que no voy a estar jugando dame un segundo chicos vengo ahora sí vamos a continuar esto vamos a eliminarlo basura hay que vender un poco de cosas chicos pero no he ido a la tienda a vender unas cosas así identificar interesante ah pude haber regresado por atrás no según yo a ver acá hay algo pero no sé si se puede pasar por aquí normal dice compra la escoba tengo dinero creo para comprar una escoba pero a ratito tranquilo de hecho no me va a gustar voy a esperar a ver si consigo alguna bestia o algo no me llama la atención mucho lo de volar en una escoba se me hace muy ñoño no sé digo según yo ok sí no en la sala piensa que necesitas cosas ok mmm ah vale eso eso burro burro no regresa regresa se supone que esta sala es para puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico se supone que esta sala es para como se llama para digo se se crea en base a tu pensamiento no se no se quien hablo pero bueno vamos no 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 ¡Gracias! no rebelión habrá que quemarlo lo que me llama la atención es que hay unas cajas esto es lo que más me llama la atención me pregunto si tengo que jalar la otra y pegarla a la pared rebelión rebelión ahí está ahí está ya lo grabó al acercar la lentes venga venga vámonos puche venado a ver a ver a ver a ver por completo Ah, vale, no sirve. Entonces, ¿cómo lo atraigo? No estoy para atraer. Un pringo. Pelearbus. ¿Será eso? No, pues no. Ahí está. Venga. Rebelio. Algo está buscando el elfo. Venga, Dick. Cuenta. Ah, Dick, te estábamos buscando. Disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Norman Cannon. ¿Qué hable de usted, Dick? Dice. Creemos que podrás... Ese es el precioso. Es precioso. Algo así. ¿Serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. Uy, esto se va a poner feo. Se encargará del resto. Venga, a ordenar y sacar toda la basura y traer cosas buenas. Buenas, sepai. Bueno, ahí está la sala ya. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala me ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Vale, a veces lo puede apropiarse a cualquier equipo no identificado. Venga. ¡Oh, vale! Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. Vaya que sí. No, no es ahí. Cuánto. Acá. Venga. Equipo. Basura. Vender. A ver. ¿Qué nos tocó? Esto no. Vale. Nivel lentes con protección solar. Esperé. Defensa 15. Ah, necesito otro nivel 15. ¿Qué nivel soy? Ni idea. Cortemos estas porquerías que no sirven. Esto no me sirve. Total. Total. No me sirve. No me sirve. Vale. Daño con espelear. un aumento aumentado me puede servir interesante a venderemos a tratar buenos no entiendo lo de las varitas pero bueno me imagino que deben traer algo extra bueno era montura voladora yo debo de tener una me dieron una por por cómo se llama por reservar que es un griff y un griffin o un grifo perdón un griffin o un grifo ese güey está comiendo qué sigue supongo que la mesa de descripciones espero que la haya aprovechado una breve lección de invocación es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita invocación si la magia de crear o invocar objetos le enseñaré no que hay algo más venga un un y estás haciendo la historia de hecho lo que estoy haciendo no hago nada secundario me gustaría hacerlo pero no me da tiempo que se conoce como porque como estoy grabando para el youtube son como las recetas enumeran los ingredientes pueden hablar normal no se preocupen para invocar un objeto concreto seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y caminos en hot smith lo hice donde puedo conseguir los recursos que necesito aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las highlands es mucho más seguro y fácil comprarlos también se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala como las sillas de antes de hecho ya debería tener suficientes recursos por ahora ya veo puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado así es muy buena observación porque no lo intenta vamos invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería los dos le resultarán familiares ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase vale hechizo con curador guaya o vale me gusta o me gusta me gusta me gusta me gusta o necesitan espacios me gusta bien puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas suponiendo por supuesto que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en hot smith o fuera de los terrenos del cartillo pero no sirve no esto no sirve dice es como la relajatera ándale vale voy a dejar esto ahí no me voy a poner a ver la alejatera ahorita voy a poner a cualquier pregunta que pueda tener no subestime sus conocimientos puede usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala la invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma sería agotador y revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas puede contarme un poco más sobre dick lleva más tiempo en Hogwarts que yo y parece conocerse todos sus nichos eso interesa a ver a ver puede usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala la invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar ah vale no puedo desvanecer nada fuera del castillo sí dentro no de esta norma sería agotador y revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas consultaré con dick cualquier cosa que necesite dick lo sabe todo dick el profundo ¿dónde está dick? quiero hacer de estas venga una botella por vez no joda que puta huevo hacer una ah mira otra que puta huevo hacer una por una a ver Whitley estoy a punto para la siguiente lección profesora muy bien primero tiene que recoger ópalo puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección mmm me gustaría enseñarte wingart tengo el opalo que me pidió profesora bien pues podemos empezar la clase puede invocar más que mesas de pociones y de herbología puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto ¿por qué no prueba con el suelo y las paredes? ¿hmm? si se ponga la decoración para los muros 5 a ver vale 1 2 3 4 Necesito algo para las paredes Ya tengo uno ahí Aquí ya tengo Vale Vale Buen trabajo, seguimos adelante Ya Vale A ver profesor Ya he invocado todo lo que podía ¿Ahora qué profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración Con el hechizo de alteración Podré personalizar un objeto invocado Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble Y ponerlo a su gusto Diablo señorita Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración Hmm Pum 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 Vale, alteración Ok Apunte con la varita a un objeto invocado Y lance el hechizo de alteración para personalizar Alteración Cielos Dic cree que quizá no supieras que Dic estaba cerca Ah vale, para eso es Cambia el color en el artículo Ojo del tamaño del artículo Oh, genial Tengo que cambiar el color de un artículo No tiene color Ah, cambia el color Ahí está Ajusta el tamaño de un artículo Cambia el tamaño esta Fantástico Creo que podemos Ah, la sillita Puede usar el hechizo de alteración Sobre la arquitectura de la sala Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón ¿Alterar el balcón o el piso de la sala? Asustaste Ah, alter el balcón o el piso Pero ya alter el piso Moder Ah ¿Al espacio le vendría bien un poco de ambiente, no cree? Dic, ¿te importa? Por supuesto, profesora Weasley La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dic hace años Y él cree que te gustará Ven a hablar con Dic cuando quieras La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Mmm Me gustaría que la sala pareciera iluminada por la luna Mmm, suena perfecto Sol Sol está bien cuidado Está bien cuidado Pero para aquellos que les gusta esta chingadera estar armando cosas Tiene bastantes cosillas No hay duda diferencia Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta Siempre puede pedirle a Dic que vuelva a cambiarlo Ya sabe bastante de alteración Gracias, profesora La sala está llena de posibilidades En efecto Da igual el tiempo que pase aquí La sala siempre consigue sorprenderme Vale Vale, y ahora Se abrió Otro lugar Que no sabemos qué cosa es All What the hell O sea, tienes para Olvídate Seguir abriendo espacio Un espacio más grande ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa Normal canon Dice Entretenido lo de la sala No, ni madre Yo no paso por aquí Si quieres seguir personalizando el espacio Puede usar esas hechicerías Hay más Tanto dentro como fuera de la escuela Gracias, profesora Estaré alerta Bien Me marcho, pues Ahora este espacio es suyo Úselo con cabeza Vale Ya está Bueno, necesitamos salir de aquí Hay más cositas Mira, puedes editar Todo lo que quieras Aquí te mueres Haciendo Guiotez y media Olvídate, ¿no? Y acá debe haber otra puerta Si sigues Creciendo más en las casas Vas a seguir Cambiando Pero bueno Vámonos de aquí, ¿no? Supongo Ahí, doctor Con Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Olvídate Nada Quizá en otro momento Bueno, salgamos Debe haber otra misión, ¿no? Supongo La cámara Los mapas Otra vez Vámonos para allá Ya terminamos la sala Vamos a la cámara Los mapas Bien, ya está Bien Bueno, chicos Para los que estamos en el streaming Nos vamos a quedar todavía Para los que están en YouTube Muchísimas gracias por el visto del video hasta aquí Recuerden que pueden continuar siguiendo viendo la siguiente parte Así que yo soy hoy Me despido No sé antes de decirles Un beso Un abrazo Y gracias por estar aquí Nos vemos hasta el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!